Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Hoy queremos hacer un llamado de unidad nacional para defender nuestra patria. Desde hace mucho tiempo he venido planteando que debemos definir la República Dominicana que queremos. Hoy más que nunca el país está amenazado con desaparecer, ya que existe un complot o una conspiración para unir a la República Dominicana con el vecino país, ya que del otro lado de la frontera se ha convertido en un arcoestado que manejan un grupo y otro la banda que dominan el territorio. Hoy el vecino país está sin gasolina, sin trabajo, sin comida, sin hospitales y sin nada. Y la gente no tiene alternativa que es inmigrar a otro país. Los secuestros se han convertido en el pan de cada día, declarándole la guerra al gobierno donde ellos mandan en su territorio. Esta situación de violencia en el vecino país ha traído serias consecuencias a la República Dominicana. Se ha tenido que enviar más de 12.000 soldados a la frontera con maquinaria, con equipo, que representa un gasto fuerte para la República Dominicana, que pueden ser invertidos en otros renglones. Además de esta situación, hay que dejar pasar a los ciudadanos del vecino país para que compren alimento, para que compren gasolina. Esto puede producir una situación sanitaria, ya que no hay ninguna prevención del otro lado de la frontera. La situación se complica cada día más porque la comunidad internacional ha dicho que no está interesada en resolver el problema de Artí, sino que ellos tienen que resolverlo a su manera. Esto se complica porque representa un problema para la paz social en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Los artianos comienzan a inmigrar a diferentes partes del país y vimos el ejemplo en la frontera de México, como miles de artianos se avararon buscando una salida de la subsistencia humana. No culpo a los ciudadanos por querer inmigrar, porque nadie puede dejarse morir de hambre ante la situación que vive el país. Eso se complica porque en todos los países están llegando estos ciudadanos que no encuentran que comer en su país. Si ha comenzado una campaña internacional de descrédito contra la República Dominicana, acusándolo de xenofobia, de todas las cosas, olvidándose que en el país se le da atención médica a los ciudadanos, casi el 45 por ciento del presupuesto nacional es para atender a los ciudadanos. Se le da educación que representa a otro gato, o sea, que el país no puede aguantar más esta situación. Ante la vicisitud que atraviesa el vecino país, se hace necesario que la República Dominicana nombre una comisión con poderes suficientes para salir a todos los gobiernos y dignitarios para explicarle la situación que está atravesando Dominicana con esta situación de Haití. Que vaya a las Naciones Unidas, a la OEA, a todos los organismos, a la comunidad europea, a todos los organismos para explicar cuál es la verdadera situación que atraviesa Dominicana. Después de esta situación que vive el país, es necesaria la unidad de los partidos políticos, la sociedad civil, la iglesia y todo el empresariado y todo el que tenga que ver con la República Dominicana para comenzar una defensa verdadera de la patria y juntos diseñar ese país que queremos. No podemos dejar que mente maquiavélica pretenda unir a dos hilos diferentes, con dos culturas diferentes, con religiones diferentes. Una cosa imposible de creer. Muchos de los ciudadanos se le ha tomado en la mente o le han lavado el cerebro que la República Dominicana le pertenece. Y han diseñado campaña de ocupar nuestro territorio. Se han producido incidentes con dominicanos que le han quemado su casa y que porque eso le pertenece, una situación delicada. El país debe regularizar todo esto, poniéndole huella biométrica a todo el ciudadano que está en la República Dominicana. Porque hay un problema de seguridad. A veces hacen su desorden y usted no sabe porque se van y como en el vecino país no hay ley, se quedan así esos incidentes sin pagar su culpa. Dominicana debe hacer como hacen todos los países. En el proceso de regularización, auditar a ver dónde están esa gente, quiénes son, porque la situación está complicada. Y los líderes políticos deben poner a la República Dominicana primero. Porque si perdemos la nación, vamos a perder todo. Rico, pobre y quien sea. No podemos dejar que mente quieran unir un mercado común binacional. Debemos ayudar al vecino país, pero cada quien en su casa. Se le pueden construir fábricas, hospitales, con la ayuda internacional, si es posible. Pero jamás pueden imaginarse una unión entre dos pueblos diferentes. Porque va a haber muchos problemas. Y ya han comenzado con esta campaña. El canciller Arteano quiere comparar a la República Dominicana con su país. No sabiendo que en Dominicana hay un gobierno que está respondiendo. El territorio, el Estado, lo gobierna. Ahí no hay sitio que el gobierno no tenga presencia. Por eso es difícil querer comparar un país con otro sabiendo que es una falacia. Es por eso que haga un llamado de unidad a todos los líderes políticos. Principalmente al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que tiene un liderazgo muy bueno en la comunidad internacional, que aproveche la oportunidad para explicarle a la gente o a los líderes que cuál es la verdadera situación que vive la República Dominicana y por qué es imposible unir estas dos naciones. Que cada quien debe mantener su identidad, su territorio y vivir en convivencia pacífica sin ningún problema. La unidad debe ser para todo para defender a la República Dominicana.